Bueno, uno de los temas que todo el mundo decimos, ¿qué tránsito tenemos en Salto? Sí, ha crecido demasiado ya el parque automotor y el tema de las motos, calculamos que hay por familias tres motos, por lo menos. Bueno, y ya hace muy poco que asumiste, pero tenés un plan, tenés una... Sí, estamos incrementando los controles continuos en la ciudad, lo estamos haciendo todos los días, para tratar de disminuir el porcentaje de accidentes que tenemos y sobre todo los menores que andan en moto, que son los más conflictivos. La mayoría de los accidentes son de menores, menores con vehículos, con autos, choques. Daniel, a ver, pasa también por la conciencia, como os digo yo siempre, de cada uno, ¿no es cierto? ¿De los padres, del adulto? Sí, le sugerimos a los padres que tengan ese control sobre sus hijos cuando le dan vehículo para manejar. En los operativos también es todo un tema, la gente no se detiene. No, la gente no se detiene y estamos por incorporar, hicimos un pedido al Consejo para incorporar las cámaras personales para poder tener grabado cómo actúa la persona que lo va a detener, el inspector y cómo actúa la persona del otro lado. Eso pienso que va a ayudar bastante, ¿no? Yo creo que sí, porque va a descomprimir un poco el tema del maltrato hacia el inspector y vamos a controlar. Bueno, durante el fin de semana y la semana se están haciendo operativos. Todo el tiempo, los operativos se están haciendo todo el tiempo. En este momento tengo uno de los móviles rotos, pero hacemos con los dos móviles, en distintas zonas y en distintos horarios. ¿Qué pasa con la alcoholemia? Es media complicada la noche también, tenemos bastantes casos de alcohol en ese. Hay muchos casos, ¿se siguen haciendo controles? Se siguen haciendo controles, seguimos deteniendo vehículos, autos y motos. Bueno, es un tema también de prevención. Exacto, sí. Es un tema de prevención. ¿Van a realizar algunas acciones? Y eso una vez que elaboramos las actas y la retención de los vehículos si no hay ningún conductor que lo pueda venir a buscar, se trasladan acá a la terminal y si no se los entrega al conductor que pueda venir y que pueda estar en condiciones. Y que todos tomemos conciencia que la ciudad la tenemos que cuidar entre todos y el tránsito lo tenemos que mejorar entre todos. No es que hay que tener una mano dura de parte de las inspecciones, todo lo que es de tránsito y tenemos que tomar un poquito de conciencia de eso nada más. Que no tengamos que estar todo el tiempo haciendo controles y haciendo infracciones para que podamos convivir. ¿Cuánto personal tenés aquí? En estos momentos, 11. ¿El canso? Son pocos. Sobre todo, bueno, ahora en el verano donde hay muchas más motos, los chicos vuelven de estudiar. Sí, vamos a traer algunos refuerzos. Voy a hacer coordinación con policía. Gracias. Gracias.